¡Ale, dale, 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 dale! Bueno, buenas tardes. El arribo fue bueno, el complejo es bastante cómodo. Tiene las instalaciones muy buenas para tener algo importante y pelear algo importante en el campeonato. Sí, pues eso son mis metas, jugar, agarrar minutos y darle una puerta al equipo que es lo más importante. Me acomodan las dos posiciones, o sea, el lateral izquierdo jugué mucho tiempo y en Colo-Colo también me pusieron un poquito más arriba, también en Wander y me acomodan las dos posiciones. Sí, queremos pelear los tres torneos de igual manera, son los tres campeonatos importantes hacia el club y entonces nosotros tenemos las metas de llegar lo más arriba posible y ojalá salir campeón en algún torneo o pelear algo importante. Sí, honestamente me sorprendió, me gustó demasiado la propuesta, el desafío y me habría encantado hace harto tiempo atrás estar en un club como este, o sea, yo creo que me merezco estar en una posición de un buen club como él, como es lo que es Ojin y más que nada me sorprendió y me puse feliz. Y nada, porque yo quiero dar lo mejor de mí y estar a la altura de esta institución. Vengo hace mucho rato ya tratando de demostrar lo que soy, como lo hice en Barnechea, en San Felipe y ahora se me dio una posibilidad de jugar en primera que era en Wander y creo yo que lo hice bien pero no sentí que, o sea, lo podría haber hecho un poco mejor. Y si está esta opción quedó Ojin y por eso te digo que lo quiero dar todo. Ojin y por eso te digo que lo hice bien